A la noche a las 9 y cuarto se produjo un siniestro. Es en la sección de Leche en Polvo, en el sector de evaporadores, en donde ahí estamos, bueno, investigando qué puede ser la causa, se produjo un siniestro. Este incendio es en una parte, desde la parte de la elaboración, y bueno, enseguida se activaron los protocolos de seguridad. Bueno, el personal fue evacuado, gracias a Dios no hubo que... O sea, en ese sector no trabaja gente directamente. Entonces eso hizo que no haya gente afectada físicamente. Y bueno, se activó, lo que decía, el protocolo de seguridad. Vino enseguida la parte de bomberos, que realmente es muy agradecido, muy buena la colaboración y cómo se han desplegado dentro de la planta, coordinando el trabajo, fue buenísimo. Así, bueno, mitigaron el incendio. Y bueno, en este momento, o sea, nos encontramos en esa parte que no está activa en la planta. Y bueno, buscando cuál puede ser el motivo que pudo haber originado ese inconveniente. Y bueno, el resto de la planta está operativa. Y bueno, vemos cómo seguimos la situación. Y bueno, ahora reacomodando un poco el proceso. Esa parte va a estar por ahí unos días sin operativa. O sea, no sé, estamos justamente ahora deliberando cuántos días puede estar afectado. Pero bueno, el resto, se nos encontramos todos tranquilos, que digamos, la gente no fue afectada. Y bueno, el resto, trabajando para poner en marcha, ni bien podamos. ¿Demora algún tipo de producción o sigue normal? Bueno, en esa parte no está produciendo en este momento. Estamos viendo ahora cuánto puede ser impacto, dependiendo de las causas y, bueno, un poco de las cosas que van a estar relevándose en este momento. Pero ya el resto de la planta se está operando normal. ¿Algún mensaje para agregar al final? No, no, no. Nada más que agradecer la predisposición de la gente misma. Cuando se produjo el siniestro, bueno, la gente que estaba adentro se activó el protocolo, se trabajó bien en el sentido y el resto de la gente se abocó, se acercó a la planta que necesitábamos, se metió fuera de horario. Todo el mundo aportó, laburó anoche, esta mañana. Y, bueno, también a la gente, los bomberos, la predisposición y el buen trabajo como se coordinó. Así que nada más que dentro del problema agradecer cómo la gente fue aportando su granito de arena.